hola bienvenidos a un vídeo más dentro de los últimos vídeos que he estado subiendo es una sección que me encanta donde compro algunos accesorios algunos gadgets y los pruebo para ver qué tal van qué tal funcionan hoy quiero mostrar un gadget que encontré que me gustó mucho porque he estado buscando este este aparatito esta base que pueda poner en el auto para que sostenga el móvil para que sostenga el teléfono compré este que me gustó mucho porque funcionaba bastante bien porque tiene imán le ponía al case está este circulito de metal y ya hacía con el imán ya lo detenía y era bastante bueno el detalle es que estas patitas que son las que detenían o las que sostenían en la rejilla del aire se fueron abriendo y ya no soporta nada lo pongo y se cae ya no sirve ya no me funcionó por eso busqué otro y encontré este clásico que es los que se ponen con esta ventosa se pone en el parabrisas y lo pongo así solamente hago esto para que succione el airecito y ya que queda fijo puedo poner el teléfono así pero también me pasó que se caía con la vibración del movimiento llegó un momento en el que se zafó y afortunadamente no le pasó nada a mi dispositivo solamente es para tener el teléfono a la mano cuando llego a algún lugar agarro el teléfono rápido y ya me puedo bajar sin estar buscando dónde dejé el teléfono que si está en la guantera que si ya se cayó al suelo etcétera y encontré este encontré esta chulada que no se ve tan tan macizo no se ve tan 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 fuerte el soporte y yo la verdad no creí que fuera tan bueno este dispositivo pero a diferencia de este que tiene las mismas patitas muy similares es que este de aquí tiene un ganchito es así lo que pasa es que cuando ya está fijo yo pongo el teléfono y automáticamente cuando lo pongo el mismo peso hace que cierre las los ganchitos y ya no se mueve ya queda fijo pero a diferencia del otro que comenté al principio este tiene un ganchito aquí no solamente tiene las dos patitas sino tiene un ganchito al momento de yo colocarlo en la rejilla queda atorado y ya no se va a caer como me pasó con este ok pero ya no explico más voy simplemente a probarlo qué tal queda y si sostiene o no sostiene el móvil así que cambiemos la toma y veamos qué tal funciona pues bien cómo lo vamos a colocar es muy fácil simplemente es presionar este botoncito para que se abra la pinza y este ganchito que tiene en la puntita es el que se va a enganchar aquí en algunas de las rejillas entonces lo único que yo tendría que hacer es poner la recta así presionar este botoncito y colocarlo hasta el final así ya no se sale ya quedó fijo ya no se mueve ahí va a quedar así es como queda ahora lo que tendría que hacer simplemente es tomar el teléfono y hacer lo siguiente pongo mi teléfono ahí y ahí ya se va a quedar aquí ya no se va a mover aquí ya no se va a mover el teléfono ya va a quedar ahí fijo y al momento de querer retirarlo simplemente tengo que tomarlo y levantarlo no tengo que presionar ningún ningún botón simplemente es colocarlo y ahí ya no se va a mover y cuando lo quiera quitar simplemente lo levanto va en la retilla y la verdad es que me gustó muchísimo este soporte para el teléfono y ya en cuanto yo llego a algún lugar ya me estacionó y como mi teléfono rápido un accesorio que la verdad me encantó me costó alrededor de 120 pesos aproximadamente y me gustó muchísimo espero que este vídeo les haya gustado muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego y y y y